Por cierto que tiene un gran compromiso Luis Miguel, porque la segunda parte de su serie debe estar más interesante que en la primera. En la primera termina cuando él tiene 22 años, y a partir de aquí su vida cambió mucho, ya había muerto su papá, ya él tiene que tomar en verdad, ya en serio, las riendas de su vida, así que nos la tiene que dar corregida y aumentada. ¿O sea que sí va? Sí, sí va. ¿Sabes quién declaró ya públicamente, afirmó que sí va? El empresario que le apoyó económicamente en la anterior, Carlos Bremer. Él fue el que dio la noticia y dijo, sí va. Muy bien, está Alemán y Cañero, que eran gente importante de mucho dinero como productores. Sí. Qué bueno para los que nos gustaba. Sí, siempre, bueno, sí. Pues los que nos quedamos así, y ahora qué, qué sigue con Luis Miguel. Sí. Así que ya, yo espero que empiecen a grabarla pronto, porque si no se nos va a ir el tiempo. Es otro éxito internacional que al parecer también tiene. Sí, hubo un resurgimiento interesante de venir de una enfermedad y fallas en los conciertos y todo. ¿Eres un comentario, Manuel? Récord otra vez en el Auditorio Nacional. Récord en Las Vegas, récord en California. Una gira que le produjo no sé cuántos millones. Y también no termina, en diciembre terminan sus conciertos aquí en México. Tenía uno más comprometido para noviembre y tuvo que contratar dos más. Hasta el diciembre primero es el último, ¿no? La verdad es que algún ángel tocó a Luis Miguel nuevamente. Un ángelo. Porque, o que en verdad es una persona que respeta mucho la amistad, porque son los amigos los que lo rescatan. No, porque la gente que paga su concierto no son sus amigos. Y siguen manteniéndolo. A final de cuentas, son ellos los que lo han mantenido y los que pagan tantos auditorios nacionales. No sé si porque no haya más cantantes, o porque este sigue siendo tan importante que con un disquito, que tampoco es la gran cosa, vuelve a llegar a los primeros lugares. Habría que entender eso, no lo sé. Quién sabe, porque son miles de personas las que han pagado, y han pagado, por estar presente en sus conciertos. Pues, desde la Edad Media, los juglares, había grupos trashumantes que iban tras los castillos, y anunciaban a base de cascabeles y de tambores que iba a haber función. Salían los castellanos a la terraza, a las ventanas, y los oían cantar, actuar, tocar los laudes, y entonces les daban restos de comida y vino aguado. Entonces, todos eran iguales. El que escribía la obra, quienes la actuaban, los músicos, el cantante, todos eran iguales. Entonces, vino la evolución de la historia, y a estas alturas, ¿qué es un escritor de teatro? ¿Aún? ¿Qué es un actor de teatro? ¿Qué es un escritor de ficción, de cualquier clase de ficción? Ante un cantante, ellos han subido muchísimo, y los demás no tanto. ¿Seguro apellido, Sandra? No sé, desde, yo he leído algunas crónicas donde dicen que cuando llegaba a cierta grupo de artistas, algunos eran más famosos que otros, y entonces eran recibidos por las altas autoridades, y les daban de comer espléndidamente y todo con tal de que presentaran su función dentro de otros lugares. También ya desde entonces había categorías. Eso sí, la prueba está en que Hamlet, cuando quiere ver la reacción de su tío y de la madre, Gertrudis la reina, cuando sabe que se acercan unos teatreros, unos juglares, los contrata para que uno represente el papel de un rey que mata a su hermano, la esposa del hermano que después se vuelve esposa del asesino, todo esto. Y él para estar viendo las reacciones, y ve que el asesino que está allí mirando aquello, se altera. Y claro que es a todo lujo allí esta representación. La de los juglares, tras sumante la obra, el grupo, se mantenían en los caminos. Aquí la obra de teatro, es el propio Hamlet quien escribe la obra para que tenga más efectividad. Y entonces el verdadero asesino dice, pues allí estoy yo, ahí está mi esposa, la viuda del que maté, en fin. Y allí se delata, aunque no de pronto se revela, pero se va viendo que él fue el asesino. No, y aquí en México tenemos a Ángela Peralta, que era un exitazo, un exitazo, donde quiera que iba. Y los teatros que visitaba, era recibida como una heroína, algo sublime. Pero acuérdate que su última etapa ya fue lastimosa, por decirlo menos. Ya la gira que andaba haciendo era penitas, y no llenaba los teatros. Y bueno, al final de cuentas eso la mata. Porque ella, en Europa hubiera sido el doble de famosa. En México era mal vista, por su vida privada. Y es famosísima la anécdota, así se canta en Italia. Ah, sí, sí. Que ella contesta, así se canta en el cielo. El esposo era mal visto aquí en México, ¿no? Ella ya venía a segundas lucias. En aquel entonces eso se veía muy mal. 57 años en la delegación Álvaro Obregón, Manuel Islas Flores. Maestra de Lita, ¿cuál serie está mejor? ¿La de Luis Miguel o la de Selena, que la pasan en TNT? Dígame. 5.685 veces la de Luis Miguel. Es que yo he visto varias series, la de Juan Gabriel. La de Luis Miguel tuvo otra producción. Le pusieron, le invirtieron todo a la producción de la serie. Ahí sí no hubo reateos de ningún tipo. Yo no he visto muchas, pero hay quien me recomienda mucho la de esta mujer que salió de Cuba y que se fue a vivir a Miami. Sí, también estaba muy bien hecha, Celia Cruz. Mucho me la han recomendado. Yo no sé. Yo la vi de pura casualidad. No estaba en Netflix, estaba en un canal de paga. Y la vi, pero te quedabas interesado. Quería saber qué pasaba, cómo fue la relación con su papá, cómo fue que llega a los escenarios. Muy bien ambientada. No, sí, eso estuvo muy bueno. Ella y su hija se sentaban religiosamente a verla, que porque se quedaban con la inquietud de qué pasaba y que además muy bien ambientada en todo. Pero yo no la he visto. Oye, de todas las series que yo también he visto, creo que la que más causó sensación fue la de Luis Miguel. ¿Y sabes por qué? Porque él fue muy hermético, nunca dio a conocer nada de su vida y para todos fue nuevo. Y de los demás, pues de alguna manera ya sabíamos. Se sabía todo. Cierto. Sí, también es el misterio. Bueno, también de los cubanos de Mambo Kings. Es un hombre. Es una película norteamericana. Esa es película. Que narra cómo le va a un grupo previo a la salsa. Creo que es un poco la historia de Tito Puente también. También, sí. Y ahora hay biografías o bioseries, como le llaman, de personajes que no despiertan el mismo interés que despiertan los que acabamos de señalar. Por su trayectoria o por el tipo de vida que han llevado. Pues sí. Hay una, por ejemplo, de los que crearon la bomba atómica. La vida cotidiana en su campamento de los álamos, ahí en medio del desierto. Oppenheimer, todos sus remordimientos. Había el intento de algunos de sabotear la bomba para que no matara tanta gente. Todo eso es muy dramático y salen personajes reales, muy célebres después. Esa está en Netflix ahorita, ¿no? Sí. Sí, verdad. Está en Netflix. No la he visto. Y se llama Los Álamos o una cosa. Manhattan. Manhattan se llama. Manhattan se llama. Esa está en Netflix. No la he visto. Gracias.